Hola a todos que tal bienvenidos un día más a mi canal me presento me llamo Swilin Alaba y hoy voy a escuchar a Alex Ponce con el tema guerra pues me han pedido bastante conexión a este tema entonces para que sirva un salario más vamos a comenzar si es verdad o si es mentira eso tú decidirás ya no quieres ni intentar escucharme ok me gusta es como que una baladita por ahí es como que muy romanticona esto va a ser algo para escuchar como reflexión ¿será? vamos a seguir escuchándolo igual para qué pelear para qué intentar si siempre es igual ya no va a cambiar tú sientes calor mientras yo muero de frío tu necesidad de tener la verdad solo está logrando que seamos adversarios wow se ve que es algo más romanticón con la novia me gusta la dirección esos planos los colores así como como más cálidos son cálidos a los colores los planos en sí como que reflejan a lo que está pasando el artista y el sentimiento con la letra pues increíble yo te pido paz tú me desguirras yo quiero soltar tú más te aferras siento que me ajo acá a tu lado estoy desesperado dejemos de hacernos tanto daño por favor es una canción para sentirte en paz con esa pareja de reflejar que en algún momento puede haber peleas y todo pero que estemos en paz que estén tanto el hombre como la mujer en paz y no vivir peleando como dice él estar en guerra todos los días y no estar de acuerdo con algo pues también es algo muy chocante y si volver una rutina se va a volver un poco tóxico ese ambiente con esa persona con esa amiga con ese amigo que en sí necesita escucharte y necesita salvarte contigo pero no estar en guerra siempre no serás capaz de dejarte atrás y siempre es igual ya no va a cambiar tú sientes calor mientras yo muero de frío tú necesitas de tener la verdad solo están logrando que seamos adversarios no sé pero tú me das paz tú me das guerra me desacuerdo la canción de y yo estoy aquí por allí hay loco mi loco corazón idiota y no me quedará no sé pero esta canción me refleja bastante en esa parte no sé si ustedes piensan lo mismo que yo pero yo escucho y lo siento así si les gustó hasta ahorita el vídeo vayan a darle a muchos likes y suscríbanse si todavía no lo están yo quiero soltar tú más te aferras siento que me ajo acá a tu lado estoy desesperado dejemos de hacernos tanto daño por favor yo te pido paz tú me das guerra yo quiero soltar tú más te aferras siento que me ajo acá a tu lado estoy desesperado dejemos de hacernos tanto daño por favor ese por favor lo hace muy increíble el nivel el tono y wow se nota obviamente los arreglos que hacen ya cuando hacen la pista y toda la música pero wow se supone que eso es como que muy más allá creo que es una técnica pero aún así lo hacen muy bien que les está pareciendo déjanos aquí en los comentarios es como que se dio cuenta que estaba con otra persona pues te digo todo debemos comunicarlo expresarlo si está bien si está mal y bueno más allá de la canción lo que transmite esa letra la producción que me ha gustado lo han puesto Guayaquil como que Quito y también Cuenca unos que otros lugares me gusta como hacen esa dar esa diversidad de nuestro lindo y bello país Ecuador que me encanta y que siempre esté reflejado en los videoclips de los artistas y bueno darles más apoyo que es lo que deberíamos darle a nuestro lindo y bello Ecuador que hay talento y lo único que falta es la producción gente que confía en ellos y internacionalizarse que es algo que a veces nos cuesta y bueno como que el Ecuador no cuesta a los artistas y los hacen como que a un lado y si les gustó bastante vayan a darle muchos likes si todavía no están suscritos suscríbanse ahora mismo para que no se pierdan ninguno de mis videos todos los lunes los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde hora de Ecuador por aquí voy a dejar mis videos sociales para que me vayan a ir a ver y sin nada más que decir chiquis yo me despido y nos vemos en un siguiente videito bye